¿Qué es la diabetes mellitus de tipo 2? Somos un grupo de investigación preclínico, es decir, no trabajamos con pacientes y lo que nos dedicamos es a buscar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2 y enfocándolo desde un punto de vista del proceso inflamatorio, porque esto a veces no es conocido, pero hay un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad que es la base de muchas patologías, entre ellas la resistencia a la insulina, que precede y predice la aparición de la diabetes mellitus de tipo 2. Lo que estamos intentando estudiar son nuevas dianas farmacológicas para prevenir estos procesos y que eso pueda llevar en un futuro al posible desarrollo de nuevos fármacos para tratar la enfermedad, que es una enfermedad que afecta a muchos millones de personas, que tiene muchos fármacos para tratarla, pero que con el tiempo se han de incrementar, el número de fármacos que toman estas personas, se han de combinar esos fármacos porque con uno solo no es suficiente, lo que indica que la patología no está todavía bien tratada, definitivamente tratada, es una patología que todavía requiere el desarrollo de nuevos fármacos para que sea bien tratada. Unos agonistas, unos activadores de un receptor nuclear que podría prevenir la inflamación y la resistencia a la insulina y por tanto son fármacos que se pueden estudiar en un futuro para tratar esta enfermedad, la diabetes y otras patologías relacionadas con la diabetes, como la dislipemia, por ejemplo. Y además también estamos estudiando un fármaco, un posible fármaco, que podría incrementar los niveles de una hormona que se denomina FGF21, que se ha propuesto que es una diana terapéutica para tratar la diabetes y enfermedades relacionadas también. Estamos en esos dos temas trabajando para intentar conseguir, pues bueno, el desarrollo de un fármaco es un proceso muy largo y muy costoso y que lleva mucho tiempo. Junto con el doctor Francisco Nistal estamos estableciendo una colaboración para estudiar la cardiomiopatía diabética, que es una cardiomiopatía asociada a la diabetes y que no esté relacionada con la hipertensión y con otras enfermedades que pueden tener otros pacientes exclusivas de los pacientes diabéticos y que es una enfermedad compleja que ha costado identificar en los últimos años y que dado el número de pacientes diabéticos que hay en el mundo y que va a continuar aumentando por la incidencia de la obesidad, pues es una situación que se debería atender, buscar nuevos fármacos, porque realmente todavía no existe un tratamiento específico contra esta cardiomiopatía diabética. Es importante cubrir ese campo porque actualmente no está cubierto. Gracias por ver el video.